El miércoles es miércoles de cenizas, inicia la cuaresma, 40 días para Semana Santa y con ello también inician actividades importantes dentro del catolicismo. Denis Sandino, muy buenas. Gracias compañeros, así es, y sobre este tema el padre de Carlos Rubio me acompaña el próximo miércoles, ya miércoles de ceniza, padre, ¿qué significa este momento? Y bueno, ya de cara a lo que será la Semana Santa, entonces. Así es, es el inicio de la cuaresma de preparación para la Pascua, este signo hermoso de la ceniza está bíblicamente descrito, verá signo de penitencia, de arrepentimiento, así como el pueblo de Nínive con sus autoridades y todos, hasta los animales ayuno y se sentaron sobre ceniza y vestidos sobre sallar, el signo de humillación ante Dios, verá signo de pedir y suplicar perdón a Dios que lo necesitamos todos nosotros. La cuaresma es el tiempo de gracia que nos da para reconciliarnos con Él, porque le fallamos, no le amamos como le debemos amar, no le honramos como Dios, hacemos nuestras cosas y no lo que Él nos dice. También es tiempo de reconciliarnos entre nosotros, con nosotros también, y tiempo para ejercitarnos en la caridad. El signo de la ceniza es muy significativo porque es la disponibilidad que yo tengo de abrirle mi corazón al Señor en esta cuaresma, dejar que Él entre con su misericordia y me transforme, y me haga una persona nueva, resucitado en la Pascua. Porque la cuaresma nos prepara a la Pascua. Se propone el ayuno, intensificar la caridad, ofrendando ayuda al pobre, al necesitado, y también la oración. Son tres vivencias importantes de esta cuaresma, aparte de hacer muchas otras cosas delante de Dios que son agradables. Entonces es un tiempo de gracia, y ojalá que todos participemos, la ceniza la pueden recibir todos, los niños, los adultos, los mayores, los matrimonios, aún los que no están en grasa de Dios, pues sí que no han recibido el sacramento, pero es un tiempo de gracia para todos. Entonces todos podemos recibirla, y podemos, pues como dice la palabra, rasgar el corazón y no las vestiduras. Padre, ¿cuál será el mensaje de la iglesia este año en el marco de la Semana Mayor? Fíjese que la campaña de evangelización para esta cuaresma y Pascua es la reconciliación y el perdón, en la sociedad, en la familia. Entonces se va a enfatizar mucho el perdón y la reconciliación, que necesitamos tanto, porque aquí hay mucho odio todavía en nuestra Honduras, porque hay muchos corazones que no han sido sanados por el amor y la gracia de Dios. Entonces esa énfasis en la reconciliación, que nos debe llevar a una reconciliación con Dios, con el prójimo, con nuestros vecinos, si hemos estado por cuestiones políticas, por ideológicas, es tiempo de gracia para acercarnos y unirnos en un bien, en el bien común. Muy bien, el padre Carlos Rubio, andando un poco más sobre este momento importante, el próximo miércoles, miércoles de ceniza ya, iniciando la cuaresma de cara a la Semana Mayor. Compañeros, retorno con ustedes al set principal.